Bienvenidos a nuestro programa cultural de arte. Paz sin límites, del Club de Leones, Surco Virgen del Carmen. En esta oportunidad, por especial encargo de nuestra presidenta Rebeca León, transmito su cordial saludo al señor director, magíster Miguel Ángel Alicama Almeida, director de la institución educativa número 7076, Las Brisas de Villa de Chorrillos, a fin de que sus estudiantes de sexto grado de primaria y primer año de secundaria participen en este importante evento que a nivel mundial organiza Lions Intermash. Explico de qué se trata este importante concurso. El alumno, en medio pliego de canturina blanca, va a dibujar, va a pintar, utilizando la técnica de dacto yopintura, que es pintar con los dedos, utilizando las témperas. Puede utilizar también acuarelas, puede utilizar también, con la técnica del puntillismo, los plumones. Puede utilizar también, dibujar a base de líneas, utilizando colores también, o crayolas, óleo pastel. Puede dibujar al carboncillo, puede utilizar tinta china. No está autorizado el alumno a pegar otro tipo de material encima de la canturina, escribir encima del trabajo, o anotar sus silenciales. Él tiene que representar el estudiante, la estudiante o el estudiante, el tema paz. ¿Qué significa para ellos la paz? La paz entre la comunidad, la familia, paz en una pareja, paz entre ambas naciones, etc. Eso es el trabajo que tiene que realizar. ¿Dónde? En su salón de clase, bajo la supervisión de su profesor o de su tutor. Ahora, la forma de entrega del trabajo es el siguiente. El alumno pinta todo el trabajo, no hace ninguna anotación, y en el regreso del trabajo, anota su nombre y apellido completo, año y sección, el nombre del colegio, el nombre de su padre o apoderado, el celular, su dirección del alumno, el nombre de su profesor o el tutor del colegio, y el nombre del director, que es importante. El día lunes 21 de octubre, a las primeras horas de la mañana, nuestra institución, el Club de Leones Sur, con Virgen del Carmen, visitará el colegio y va a proporcionar las cartulinas a los estudiantes que van a dibujar. Y vamos a recoger sus trabajos el día viernes 25 de octubre. Vuelvo a repetir, el día viernes 25 de octubre vamos a recoger los trabajos. Lo reitero, el día lunes 21 de octubre, mi institución, el Club de Leones Sur, con Virgen del Carmen, vamos a llevarlo a cartulinas para que los estudiantes puedan dibujar y pintar en el aula, bajo la atenta mirada del profesor o del tutor del colegio. Y el día viernes 25 de octubre, vamos a recoger los trabajos. Cada trabajo debe estar en el reverso, con los nombres completos. Todos los trabajos deben estar pintados, debidamente, o coloreados, o dibujados. No utilizar material alguno, llámese colache, que no está contemplado dentro de las bases. El colache, o pegar tela, o etc. Solamente es pintura o dibujo, nada más. Representando paz y límites, la paz. Finalmente, agradezco por su atención. ¡Nosotros servimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video!